A nosotros, sí, también a nosotros, a la gente que está en la casa, cuando escuchás lo que dice la voz... ¿Podés motivar un potus? Digo, claro, digo, ¿cómo se hace? Y además vos te metés en política, ¿entendés? Por supuesto que sí. Tenés esperanza, tenés ganas, tenés fuerza. ¿Cómo se motiva a un argentino que hoy acaba de escuchar todas las noticias que no llega a fin de mes y ven cómo siguen pidiendo guita en el fondo, cómo siguen viviendo de la nuestra, cómo regalan cosas con nuestra planta, a los piqueteros, a los... Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ves esto? Primero, Vidi, quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Un placer. Con todo el equipo que tenés, el team, el team de Vidi, el team, exacto. Vamos, sí. Porque vos sos una mujer brava, una mujer que dice lo que nadie puede decir y realmente, bueno, es un honor para mí. Muchas gracias. Muchísima gente te quiere y te admira por eso. Gracias. Necesitamos mujeres fuertes, que le pongan corazón, no huevo, corazón, de acá sale la fuerza, siempre lo digo. Y bueno, yo decidí involucrarme en política después de 25 años de boxeo. Después de ganar 6 títulos mundiales y ser récord Guinness, la mejor del mundo, Vidi, no la mejor de Sudamérica. Sí, 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 la 1. Ganando todos mis títulos mundiales por knockout, decidí dejar una huella, apoyar a Patricia Bullrich, que es la persona que va a levantar la Argentina. Confío en ella, creo en ella y la he visto trabajar. Y bueno, desde mi lugar de deportista, porque el deporte es una herramienta social poderosísima. ¿Qué es el deporte? Salud. ¿Qué es el deporte? No a la droga, no al alcohol, no al cigarrillo. El deporte es saca a los chicos de la calle. El deporte es no a la violencia. ¿Por qué matan a las mujeres? ¿Por qué las golpean? Porque somos sexo débiles, porque no nos defendemos, porque la autoestima está en el piso. Pero cuando vos haces deporte, no solamente se fortalece el cuerpo, tu corazón, tu mente, tu autoestima. Si vos te querés y te cuidás haciendo deporte, no vas a permitir que nadie te lastime. O sea, el deporte es no a la violencia, el deporte es no a la obesidad, el deporte es no a la droga. Hay un deporte que sea no a los narcos, un deporte que sea no a Grabois, no a toda esta rumpla, no a Menéndez, no a Navarro. Hay un algo. Hay Patricia Burris y su equipo, que hay más de 300 personas que están trabajando con Patricia. Lo mío, yo te puedo hablar desde el deporte, yo estuve 25 años en un frasco, solamente entrenando, entrenando, entrenando. Por eso ahora me involucré hace muy poquito. Y bueno, decidí involucrarme porque yo también sufro lo mismo que sufrimos todo el país. Cuando en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, sin trabajo, veíamos al presidente, a nuestro presidente de fiesta. Eso es una falta de respeto tremenda al pueblo argentino. No tiene perdón eso. Entonces, ¿cómo está el país? Hecho mierda. Bueno, estoy contenta porque acá usted dice más mala palabra que yo. Sí, sí, sí. No deberíamos. El país está hecho mierda. No cumplió en nada, en nada, en nada. La economía, la pobreza, la inflación, la delincuencia. Hace un mes y medio atrás, a mi hijo, al mayor, lo asaltaron y en una semana, dos veces le robaron el celular. Dos veces, en una semana. Ahora, no, como todo, sos consciente de dónde te metés, porque vos decís, vengo del deporte, con todas las cualidades que describís, pero te metés en el barro de la política. En un desafío, no, ¿qué barro? En un gran desafío, por favor. ¿Cómo barro? ¿Cómo barro? Que te van a difamar, te van a ensuciar. ¿Por qué? ¿Sos consciente? Porque yo voy a cagar a una buena persona. Sin esa ventaja, ¿no? ¿Para qué me van a ensuciar? Saca los guantes. No, 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 yo voy a demostrar lo que vamos a hacer. Y aparte, confío en Patricia, una mujer sincera. Pero para, vos confías en Patricia, pero yo quiero que recalde, por favor, te advierta de lo que va a pasar. Bueno, tiene que pelear. Porque vos ya te lo tomás con humor. Acá están los guantes. A ver, dale una clase particular de lo que es el peronismo en la Argentina. Primero, el humor es el arma que tiene el neurótico para defenderse del perverso. Claro. Hay que usarla. Sí. Porque de esa forma le quitamos poder. Cuando vos al amo no lo respetas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Alberto? ¿Qué dices? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo le va? Claro, claro. Estos tipos nos amenazaron, nos encerraron. Y en segundo lugar, ella ahora se va a meter en política. Los guantes no los va a necesitar, va a tener que pelear con los nudillos. Te van a hacer combates sangrientos, te lo adelanto. Está muy bien lo que vas a hacer. Vamos a pelear con un gran equipo, tomando decisiones. Me encanta, está para adelante. Siempre, yo optimista patológico. Dale para adelante, pero sin guantes. Argentina se levanta, Argentina se levanta. Es un país rico que tenemos todo. Y mucha gente que quiere laburar. Eso es lo importante. Gente que quiere trabajar. Pero cuando escuchás lo que dice Grabois, y por eso quiero escucharlo a Diego, cuando Grabois dice, bueno, un año y medio, o sea, desean sangre, ya no lo disimulan, no lo pueden disimular. Eso es fuerte. ¿Y por qué nadie dice nada? Yo te puedo decir algo. A ver, no. Mirá, Grabois, tres cosas. Habla de la impunidad, porque para que se anime a cometer un delito como el que cometió, yo estoy averiguando ahora quién es el fiscal de turno, porque hay que erradicar una denuncia allá. No solamente es delito el que es golpista, sino también el que amenaza por un golpe. Y me sorprende porque Juan Grabois se jacta de ser un gran abogado. Parece que Derecho Constitucional no la cursó, porque desconoce el derecho a la propiedad privada. Desconoce las instituciones y desconoce la democracia. Es un delito gravísimo. Igual Juan, el que avisa no traiciona, porque acá Grabois y Menéndez están avisando lo que van a hacer. Fíjate que el país está destrozado, está prendido fuego, y no hay saqueos, nadie tira piedras, los sindicatos apoyan al gobierno, no hacen paro. Pero estamos cansados de ver en la historia argentina cómo amenazaban dar golpes de Estado y finalmente ocurrieron. A ver, acá el señor puede darnos clase de eso. Bueno, hay un historial. Esto es, acordate, voltear. Cuando hacen así, que te van a voltear. Es que te van a voltear. Y siempre lo hicieron. 62, frontisil, iba bien, se había propuesto achicar el gasto público. ¿Qué hizo el peronismo? No, el Estado tiene que seguir siendo grande, y está nuestro ejército. Lo volteó. Después fueron por Ilia, lo mismo. Con Ilia hicieron exactamente lo mismo. Ilia no les quería dar la guita de las obras sociales a los peronistas. ¿Qué hicieron los peronistas? Se juntaron con Oganía y lo voltearon. Después tenés el golpe que hicieron Alfonsín. Mirá lo que cantaban en el 84. Esto es impresionante. En el 84, un año del gobierno de Alfonsín. Un año. Empezaron a cantarle. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura radical. Un tipo que había ganado hace unos meses de manera democrática. Y mirá esto que lo definen a los peronchos. Se va a acabar, se va a acabar la sinagoga radical. Está bien, pero... Ahí te das cuenta hasta que son nazis. No, dejame discutirte, Recalde. Dejame discutirte. A vos, a Canari. Dame los guantes, me voy a ir con los pelotos. No, no, no. No, no, no. Si no te defienden la guantes, te van a dar a trompar. Vamos a discutir. Dame los guantes, vení. Discutan, discutan, discutan. Diana, yo quiero decir algo. Yo no quiero sangre. Me pediste que le diga algo al pueblo argentino. Sí. Mientras se van a matar, decida algo al pueblo argentino. En serio. No, esto está tan jugando. ¿Se acaso lo leen tanto, tal vez? ¿Se acaso lo leen tanto? 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 Que tengan fe, que voten con el corazón, que realmente todos sabemos, más allá del humor y de este odio que se genera, que tengan fe, que esto va a cambiar. Yo creo que en las manos de Patricia Bullrich está la solución. ¿Por qué? Porque lo vimos, la vimos trabajando como Ministra de Seguridad, a cuántos narcos volteó, cómo se puso al frente. La vimos trabajando en pandemia. Era la única política que estaba, luchando para que abran las escuelas, por los trabajadores. Por eso yo creo en ella. Yo nunca me involucré en política. Es más, yo siempre dije, nunca tuve bandera política. Ahora, lo comentó la palabra de los hechos. ¿Qué cargo vas a ocupar en un eventual gobierno de Patricia Bullrich? No tengo ningún cargo. No me ofreció ser candidata. ¿Qué cargo te gustaría? ¿Te gustaría algún ministerio? ¿El ministerio del deporte? A ver, desde el deporte, sacá a los chicos de la calle. Desde el deporte, luchás contra las adicciones. Acción social. Desde el deporte, lo que Patricia me diga. Pero yo con ella no dije, bueno, dame esto. No, yo la estoy apoyando. De verdad y con el corazón. Porque me duele la Argentina. Imagina, Vivi, yo hace 7 años que doy charlas motivacionales en todo el país. Y está muy mal el país. Se sufre muchísimo. Obvio. Hay mucha violencia. Hay hambre, pero hambre de verdad. Hambre de verdad. Niños descalzos. Abuelas descalzas. Es tremendo. Por eso me involucré. Digo, bueno, yo a este mundo no vine al pedo. Sí, gané ese título del mundo. Estoy en los libros Guinness. Pero no vine al pedo. Yo vine a dejar huella. Y ahora, con este equipo, este equipo enorme que tiene Patricia. Pero para que quiero que cierre el recalde. Que quiero que cierre el recalde. No, no, no. No, yo le iba a contradecir el recalde. Pero quiero que termines con lo que estabas diciendo. Bueno, llegamos acá. Le ponemos el optimismo de los promotores. Le ponemos el pasado con vos. Igual, yo soy optimista. Porque mirá, te voy a contar esta historia y tiene un buen final. Alfonsín se lo cargaron en el 89. Listo. No tuvo chances. Porque estaban muy ansiosos por tomar el poder. A De la Rúa se lo cargaron en el año y medio como grabó y cuenta orgullosamente de haberse lo volteado. Ok, con sus amigos. Después, quisieron volteárselo a Macri. Con las tolinadas de piedras en el 2017. Y en el 2019 querían que se vaya antes. No pudieron. Y eso a mí me da una pauta. Ya no son tan poderosos como creen. Y además estamos avivados. Sabemos que esto es voltear. Entonces, como sabemos que vienen por los gobiernos cuando ellos no son gobierno, me parece que esta debe haber una resistencia que va a impedir que eso suceda. Y ahí me suman... Pero para, Recalde, espera, espera. Entonces, vamos a estar ahí. Este es el argumento antes de la joda, de los guantes. El punto es este. Me parece que una forma de salir de los traumas... ¿Qué haces con el guante en la pata, ridículo? Es la primera vez que me puedo poner un guante. ¿Nunca te pusiste un guante? Nunca me he puesto un guante. No, tenés que entrenar. ¿Vos entrenás? Yo hice boxeo un tiempo, pero no tengo tiempo. ¿Sí hice boxeo? No podemos hacer deporte, Vivi. No tengo sexo y no hago deporte. Lo mío es una desgracia. Vivo en este país. Es un montón. No, no, no. Es que es la culpa del gobierno con eso. No, no, no. Eso no tiene la culpa del gobierno. Tenés que hacer deporte. La culpa la tiene este gobierno. Cristina tiene la culpa. ¿Cómo entrenás tu corazón? ¿Cómo? ¿Cómo entrenás tu corazón? No, eso sí. Tengo una hija hermosa, una familia. No, 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 no. No, no, no. Es un músculo. Está retirada del deporte. No, perdón, perdón. No podemos mostrar cómo tengo los pies. Si es una caminata el fin de semana y tengo los pies con una llaga y estoy descalza. Imagínate. Te iré al centro por tercera vez. Está retirada del deporte. No, es que entrenás tu pulmón, es tu corazón, tu piel. A ver, yo siempre digo lo mismo que le dije a Alejandro Fantino. Y le di una lección de vida. ¿Cuál es tu capital? A todos les pregunto. ¿Cuál es su capital? Ah, el cuerpo vas a decir, el cuerpo. Ese es tu capital. ¿Con qué venís a trabajar? Sí, con esto. ¿Con qué comes? ¿Con qué abrazas? Entonces, ese es tu capital. Mi cuerpo es mía. Tu capital es tu capital. Bueno, para, conmengamos que... Si vos no te cuidás. Si vos no te cuidás. Conmengamos que Viviana tiene más capital que yo, ¿no? Tiene razón. No, no. Se le tenés que cuidar de la persona. Se le ama, se le ama. Vamos a cerrar en un rato con el...